Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de los análisis de, bueno, análisis competitivos que llevaba tiempo sin hacer Y hoy vamos a hablar de nada más y de nada menos que de Brilum, ¿vale? Lo tenemos aquí y realmente nunca sabido si se dice Brilum o Brilum, realmente se diría Brilum, ¿no? Por la doble O, si no me equivoco Y bueno, tenemos aquí este Pokémon, lo uso yo a día de hoy mucho, el moveset que llevo es bastante estándar Tampoco tiene mucha más chicha, ¿no? Este Pokémon Pero ahora os explicaré todo el por qué y por qué pienso que es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Tengo aquí los datos de Pikalitix, iré poniendo sus stats, etcétera, todo en pantalla para que veáis diferentes opciones, etcétera Y que entendáis un poco el Pokémon, ¿no? Pero bueno, los stats bases son básicamente estos 60 en HP, 130 en ataque, que está bastante bien 80 en defensa, 60 de ataque especial, 60 de defensa especial y 70 de velocidad Que como veis, son bastante malos en general, menos el ataque, que tiene un ataque bastante, bastante decente Y esto hace que sea bastante decente el Pokémon, ¿eh? Y ahora os explicaré por qué Aparte, las habilidades tiene Experto, Antídoto y Efecto Espora De aquí hay una que destaca, porque lo podríais llevar con Antídoto para que se cure con una intoxicación, con una toxisfera o algo así Pero no rentaría porque tiene muy pocas defensas Es muy fácil que muera y de hecho el Volador lo revienta, ¿vale? Por otra parte, tenemos Efecto Espora Cuando recibe un golpe puede provocar un cambio de estado Pero aparte de que es un porcentaje, que tampoco es muy, muy allá Y que puede ser algo random, incluso puede no beneficiarte Tiene que recibir un golpe y de hecho de contacto físico para que eso ocurra Y como hemos visto, tiene unas defensas bastante flojas, ¿vale? La defensa es 80, bueno, no es tampoco algo horrible Pero es flojo y tiene solo 60 en PS, ¿vale? Esos son stats base Y en cambio, Experto lo que hace es que los movimientos con poca potencia vean su potencia aumentada Y tiene sobre todo dos o tres movimientos Tres serían en singles quizás, pero sobre todo aquí vamos a ver dos A los que le saca mucho partido, ¿vale? Esos movimientos y el moveset que se utilizaría Sería con recurrente Que pega distintos golpes y es de poca potencia Entonces se ve su potencia aumentada Por Experto, aparte del stab Y pega muchísimo, ¿vale? Si pegáis 3, 4 golpes Es que reventáis como pegáis 5 Es que matáis casi cualquier cosa, ¿vale? Por otra parte tenemos Puño, o sea, Ultra Puño Que pega con prioridad y aparte pues también ve mejorada Su potencia gracias a Experto En un 0,5 extra, ¿vale? Como si fuera el stab Y luego más el stab, ya es un 2 Y luego pues si pega efectivo, pues ya sabéis, ¿no? Habría que ir sumando El otro movimiento, bueno, los otros movimientos De los que se puede abusar Serían sobre todo Tumbarrocas y Palmeo Pero ninguno de los dos los vamos a ver en este moveset Porque no lo veo algo bueno realmente para el Pokémon Tumbarrocas se convierte en una buena opción Sobre todo si queréis tener cierto Speed Control Puesto que baja siempre la velocidad Y también, aparte, pues para controlar Pokémon de tipo volador Que os puedan dar problemas O tener esa cobertura con un ataque de tipo roca Sustituir Palmeo por Ultra Puño Os va a sumar potencia Y sobre todo lo podéis utilizar Si por ejemplo tenéis un Tapu Lele en vuestro equipo Y os da miedo el... Quitaros un movimiento Del moveset cada vez que saquéis a Tapu Lele Con el campo psíquico ¿Qué hace que un Pokémon que aparentemente Quitando en ataques bastante mediocre No es muy rápido Sea viable en VGC 18 Y de hecho a mí me está dando muchas partidas Pues básicamente el movimiento Spora Spora tiene 100% de acertar Y duerme a un Pokémon ¿Qué pasa con esto? Que realmente si tú consigues meter un viento a fin Vas a ser más rápido Vas a poder dormir a cualquiera Siempre Y el problema que vas a tener es si Está metido el campo de Tapu Koko O el de Tapu Fini Y el Pokémon objetivo Está tocando el suelo Ahí vas a tener un problema ¿Vale? Porque no podrás dormirlos Pero aún así Tienes acceso a golpes que pegan bastante Ya os digo que recurrente pega muchísimo Y el Puño Bala también pega muchísimo Y aparte pues hay mucho a lo que hacerle daño Con ese Puño Bala Hay Pokémon de tipo normal A cero Está esta Kataka que es a cero roca Que aunque tenga mucha defensa Hacedme caso que de un Ultra Puño Le quitáis muchísimo No sé si he dicho Puño Bala Una vez porque no sé por qué me estoy liando con eso Pero bueno El caso es que este Pokémon está bastante bien Solo se tiene un 0,6% De jugador Bueno De play rate En Pokémon Shudown ¿Vale? Y es el Pokémon 101 Más jugador de Pokémon Global Link O sea que no es un Pokémon nada popular Pero en buenas manos Puede dar muchos, muchos, muchos combates ¿Vale? Lo tenéis aquí Como veis Llevo Banda Focus Las otras opciones que se suelen utilizar Son Scarf Pocas veces No lo recomiendo mucho Pero bueno Lo puedes llevar Toxicorp ¿Vale? Por si quieres Llevarlo con Antídoto Si no lo llevas con Antídoto Obviamente No No lo lleves con esto Porque no merece la pena Life Orb Tampoco lo veo Algo muy bueno Y el Cinturón Experto Son las otras cosas Pero El moveset principal Y el que mejor Y más Más funciona Aparte Es Banda Focus Como veis Con Experto Es exactamente como lo tengo yo Lo podéis jugar Tanto Miedoso O sea perdón Tanto Alegre Como Firme Son las dos formas de jugarlo Yo lo recomiendo Alegre Porque ya por si eres lento Pero a ciertos Pokémon Que no vayan a velocidad Les vas a superar yendo Alegre Y 2-5-2 Ahora explicaré también los Ips O sea perdón Los Ips Y les vas a superar en velocidad Para meterles el Spora Lo bueno de llevarlo firme También es que el Ultra Puño Va a poder Pegar más ¿Vale? Y pega mucho Y aparte Pues si juegas con Miento Fin Vas a poder seguir siendo Más rápido que ciertos Pokémon Pero aún así El moveset Que a mi Mejor me funciona Y el que mejor veo Es el Alegre ¿Vale? Porque dentro del Gaia Tiene 262 de velocidad Al 100 No está mal 131 Sería al Si no me equivoco Al 50 No está mal No está mal No son números malos Pero Obviamente Pues hay que mejorarlos Con algo Para que pueda ser Más rápido Que ciertas cosas Lo dicho Experto Lo tenéis aquí Potencia Potencia los movimientos Más débiles del Pokémon Que son los de 60 De potencia O menos En el caso de recurrente Tiene 25 por cada golpe Lo aumentaría en 0,5 ¿Vale? Lo aumentaría en Se quedarían 37,5 De potencia ¿No? No sé Si se redundaría arriba o abajo Ultra Puño Tiene 40 Se quedaría en 60 De potencia Que no está nada mal Y el Espora Lo he dicho 100% de dormir Lo que hace Que puedas estar Molestando Sobre todo equipos Con Trick Room Que puedas dormir Al que mete el Trick Room Si es un Mimikyu Por ejemplo Que te va a costar Limpiártelo Y tiene la hierba mental Para que no le metas mofa O cualquier otra cosa Tienen sorpresa Y tú sacas un Pokémon Que pueda dar KO Al Trick Room Y a Brilum Y si no mata Si no le hace el Fake Out A Brilum Tú le vas a pegar el Espora Si le hace el Fake Out A Brilum Con el otro Lo puedes matar O sea Tienes bastante cobertura Realmente Sobre todo Para los Trick Room Que es Para lo que lo uso yo La verdad es que Me sirven mucho Para destrozar equipos De Trick Room Porque encima Los equipos de Trick Room No suelen llevar A Tapu Koko Suelen llevar Bulu Incluso alguno Lele Tampoco llevan mucho Fini Pero si que lo pueden llevar Fini si que te podría dar Un problema Puesto que No puedes dormirlo No puedes cambiar estado Ni con Fini Ni con Koko Y la base de este Pokémon Es Es Espora ¿Haría un equipo Alrededor de este Pokémon? No Realmente no haría un equipo Alrededor de este Pokémon Pero este Pokémon Para completar Equipos es muy bueno Aparte es uno de mis Pokémon favoritos Ya lo sabéis Realmente Espeon y Brilum Son los Pokémon que más me gustan Eh Luego estaría por ahí Incluso podríamos meter a Marsado Y ya el resto estarían un poco más Lejos Digamos Sería mi trío de Pokémon favoritos Y la verdad Es que lo veo Un Pokémon muy muy viable Como compañero de equipo Yo le pondría Eh Algo que pudiera cubrirle bien El volador Ya fuera porque lo mata fácil O porque Porque lo puedes sacar al cambio Porque el volador Recordemos que come por 4 De hecho si le pudieras poner Por ejemplo Un Metagross de compañero Le cubrirías muy bien Porque también le cubres el psíquico Y realmente El Abarcas un campo bastante grande También podéis meter de compañero A Bulu Aunque no es tan recomendable O a Lele Por quitar el campo Que evite el espora Pero si metéis a Lele No vais a poder meter el ultrapuño ¿No? Y yo de hecho lo llevo en un equipo Con Fini Y el caso es saber cuándo jugarlo Y Fini también funciona muy bien Al lado suya Y un Pokémon con viento afín Hace que realmente Podáis destrozar muchísimo Porque siempre que esté el viento afín Vais a poder meter el espora Antes que el otro A no ser que ellos también Metan viento afín O tengan trick room Y Eh Va a marcar la diferencia Es que va a marcar la diferencia Sé que a mucha gente No le gusta la forma de jugar con espora De hecho Eh Realmente El esmigo con espora Por ejemplo Es muy guarro Se ha usado muchas veces Con veleta y tal Y es Así bastante asqueroso Pero Ahora hay formas de Conterear el espora Y formas de jugar bien el espora Y También La clave En serio Es el recurrente Con recurrente Mete muchísimo Por cierto Recurrente Es movimiento huevo ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Si lo queréis criar Eh Nada chavales Dicho esto No voy a añadir mucho más Eh Tengo que retomar La forma que tenía De De llevar Los análisis competitivos Estoy un poco desentrenado en esto Por eso quería traeros primero el de Brilum Que es uno interesante Desde mi punto de vista Y que me habéis Preguntado mucho El Moveset Tanto de Brilum Como del resto de mi equipo El equipo que uso ahora mismo en VGC Y Entonces quería traer este Pero traeré más adelante Más elaborados Más currados Así que cualquier sugerencia Que me dejéis en los comentarios Les agradeceré mucho Porque Quiero realmente Elaborarme más los vídeos Como dije La parte de gameplay para Twitch Y la parte que suba a YouTube Que sean bastante más elaborados Así que poco a poco Vamos a ponernos con ello Y nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego